El Cauca enfrenta una grave situación de seguridad. En las últimas horas se han presentado combates y atentados con explosivos contra la fuerza pública que tienen atemorizada a la comunidad. Las autoridades ya ofrecieron una millonaria recompensa para dar con los responsables. La activación de dos carros bomba en inmediaciones a estaciones de policía en Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao y el casco urbano de Suárez prendió las alarmas. Aunque los ataques no dejaron personas heridas o fallecidas, en estos sectores se adelantan fuertes operativos con el fin de evitar una tragedia. Asimismo, la policía espera información valiosa con la que se pueda capturar a los responsables. Y ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos a las personas que nos suministren información que nos permita la ubicación, identificación, individualización, judicialización y posible captura de los autores intelectuales, de los autores materiales, que a través de la adecuación de vehículos con artefactos explosivos accionados en contra de las instalaciones de policía en el municipio de Suárez, Cauca, pero también en el corregimiento de Mondomo. Mientras tanto, en Mondomo la fuerza pública realizó la detonación controlada de un cilindro con explosivos. A esto se suman los combates entre el ejército e integrantes de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en zona rural de Argelia, que ya dejan resultados. Hay una serie de reductos que pertenecen a la de Carlos Patiño y son las que han venido originando los enfrentamientos y el ataque que hemos recibido a las tropas y en respuesta a ello es los combates que se presentaron el día anterior, en donde resultaran dados de baja en combate dos terroristas de la Carlos Patiño, uno más capturado. De acuerdo a labores de inteligencia, otros tres hombres de la estructura Jaime Martínez habrían sido abatidos durante enfrentamientos en zona rural de Suárez.